Con estas imágenes espectaculares de los satélites de la NASA en vivo en el espacio, es que te invito a que veas un resumen de la biografía de uno de los grandes científicos. Me refiero a George Bull, este personaje que con su lógica proposicional indaga de que todo tiene un fin, verdadero o falso. Luego, toda esta estructura que la denominamos ahora álgebra de Bull será estudiada por instituciones tecnológicas en ingeniería, informática, sistemas, electrónica, gracias a los unos y ceros que representan verdad y falsedad en las computadoras. A principios de 1800, en un pequeño pueblo llamado Broxholm en Lincolnshire, vivía el padre de George, John Bull. Zapatero de oficio, insatisfecho con su profesión, por lo que saciaba su sed de conocimiento estudiando ciencias, matemáticas y literatura. También desarrolló una pasión por la astronomía. George hereda la sed de conocimientos de su padre, de entender nuestro lugar en el universo. Mientras luchaba para mantener su negocio a flote, el padre de George dedicaba sus momentos libres a alimentar y alentar el prodigioso talento de su hijo. George también era un estudiante incontenible. Tras dominar más de cinco idiomas, George, de 14 años, tradujo el poema griego de la Oda a la Primavera al inglés. Su orgulloso padre lo envió al periódico local. John Bull, distraído tal vez por sus búsquedas intelectuales, perdió su negocio. Y el joven George se vio obligado a convertirse en el sostén de la familia como maestro de escuela. A pesar de eso, les dedicó todo su tiempo a las matemáticas y, en especial, a una rama de estas, conocida como cálculo. A sus 20 años, aún trabajaba como maestro de escuela. Pero Bull logró encontrar tiempo para investigar y publicar más de 50 artículos sobre cálculo. Uno de los cuales ganó la medalla de oro de la Real Sociedad de Londres. Y luego, Bull desarrolló una nueva rama de las matemáticas. La teoría de invariantes. La teoría de invariantes hacía la pregunta, si tienes un objeto en matemáticas y realizas una transformación matemática de ese objeto, ¿qué permanece igual y qué cambia? Un buen ejemplo elemental sería tomar un círculo y su centro y rotar el círculo. Pero todos los puntos de la circunferencia se mueven, pero el centro del círculo permanece igual. Esa es una invariante de esa transformación. La teoría de invariantes no se apreció plenamente durante la vida de Bull. Pero 70 años después, Albert Einstein la usó para desarrollar su propia teoría. Condenado a ser el proveedor de sus padres, hermana y dos hermanos menores, con un modesto salario de maestro. La idea de mejorar su situación con una educación universitaria parecía algo fuera de su alcance. Pero gracias a su prestigioso premio de la Real Sociedad, el trabajo de Bull empieza a ser reconocido. En 1839 le ofrecen una plaza en la Universidad de Cambridge. George Bull era un forastero, era un forastero académico, un forastero social en el sentido de que si no tenías dinero no eras parte de los altos estratos. Los forasteros, los pobres, las clases trabajadoras no eran parte del mundo académico. Este les pertenecía a las universidades donde era un privilegio. La gente que iba provenía de estratos privilegiados y ricos. Bull tuvo que luchar contra eso. Las implicaciones financieras obligan a Bull a rechazar la oferta. Bull creo que sí quería ir a Cambridge, pero no había un mecanismo que le permitiera a una persona sin beca o sin financiamiento asistir en verdad. Pero por otro lado, y años después, él dijo, tal vez fue bueno que no fuera Cambridge. De haber ido, solo hubiera ido a clases si hubiera aprendido la información y el material que otros me enseñaran. Hubiera reproducido eso y construido sobre eso. No hubiera seguido una dirección radical en las matemáticas y la lógica. Bueno, su fuerte era la creatividad. A los 27. Ciencias de moderator. hecha un amigo. A Л PRESIDENTE. Ciencias de la Redemate. Si, se mechselt probablemente. A la בכäche de los UI. Ciencias de la Redemate ...de la comunidad científica. He examinado con cuidado todo lo que el señor Bull escribió, y no dudo en asignarle un lugar entre los máximos representantes de las matemáticas de la actualidad. Con gran gusto declaro que las contribuciones del señor Bull al diario matemático de Cambridge, del cual fui editor un tiempo, me convencieron de que sus habilidades matemáticas son de primer nivel. El señor Bull de Lincoln ha establecido una alta reputación entre matemáticos. Su nombramiento en esta situación sería algo altamente deseable por el bien de la ciencia. En el otoño de 1849, un hombre de rostro relativamente joven puso pie en la plaza de la Universidad de la Reina en Cork por primera vez. A los 35 años de edad, George Bull se ha convertido en el primer profesor de matemáticas de la universidad. Aquí en Cork, Bull crea una idea que cambiará al mundo. A veces la gente me pregunta, ¿podrías describir la esencia de lo que Bull hizo? ¿Cuál fue su más grande logro? Y también, ¿de qué se trataba? ¿De qué me sirve a mí? Yo diría que redujo las ideas básicas a símbolos algebraicos muy simples, pero escribirlos en forma simbólica fue una obra maestra. La lógica de Bull parece una idea evidente, pero se requiere de cierta genialidad para ver una idea evidente. Newton es visto como un genio por la historia de la manzana que vio caer de un árbol y preguntó qué la hacía caer. Las manzanas llevan miles de años, pero antes de eso, nadie dijo, un momento, ¿qué hace que la manzana se caiga? ¿O por qué funciona la gravedad? Se requiere cierta genialidad para ver algo muy evidente y hacer las preguntas concisas. ¿Cómo funciona la mente de un genio? Para Bull, el proceso de descubrimiento es activado por su nueva vida y la circunstancia en la que se encuentra. Paradójicamente, cuando llegó a Kirk, se reunía con el alto clero, con el obispo de Kirk, con los jueces, con muchas personas. Y creo que en ese punto sintió, yo debería subir un poco la escala social, no por razones horribles, sino para ser más efectivo. Puede hacer más si me llevo con estas personas, porque son personas con poder, son las personas con autoridad. Aunque Bull ahora se codea con la clase alta de la sociedad, nunca se siente cómodo. Sobre todo con lo que pasa fuera de los muros de la universidad. Irlanda, en 1849, era un país sumergido en el caos. La plaga de las papas acabó con dos quintos de la población. Se cree que murió más de un millón de personas, y muchas más emigraron. El condado de Kirk, en particular, es excepcionalmente desfavorecido. Las condiciones sociales en la ciudad eran muy malas en esa época. Como un hombre que conoce la pobreza, Bull se identifica con las víctimas de la hambruna. En una carta a su hermana, Marianne, deja claros sus sentimientos. En el campo puede verse la miseria. Nada más que campos invadidos por hierbas. Enormes pantanos desolados. Pocas cabañas entre ellos, nunca había visto nada igual. Es imposible aliviar esta desdicha con esfuerzos privados. Ver esto lastima el corazón. Pero Bull no se conforma con preocuparse. Quiere entender las razones de la crisis. Intentar establecer las causas de la hambruna irlandesa es el primer detonante que estimula el proceso de pensamiento de Bull. El segundo surge de su maestría de diferentes idiomas. En su intento por entender las causas de los males sociales de Irlanda y en su intento de descubrir un denominador común para el lenguaje, Bull se impuso problemas inmensos a sí mismo. Pero no se comparan a la tercera y más grande tarea en la que se embarcó. Demostrar la existencia de Dios. La originalidad del pensamiento de Bull se hace evidente en su acercamiento a la religión, el cual es intencionalmente aconfesional. El doctor Mark Hognon está en la Real Sociedad de Londres para revisar los archivos de Bull. Aquí tenemos una nota con la letra de Bull y dice el origen del mal. Para un filósofo de la religión, eso debe ser interesante. Empieza con cuatro ideas lógicas, cuatro premisas. Dice que Dios es omnipotente. Todas las cosas deben ocurrir de acuerdo a su voluntad y viceversa. Dos, dice que si Dios es perfectamente bueno y si todas las cosas ocurren de acuerdo a su voluntad, el mal absoluto no existe. Y la tercera premisa es que si Dios fuera omnipotente y benevolente y se condujera solo de esa manera, el dolor no podría existir. Y debe existir solo como un instrumento de Dios. La cuarta premisa es que el dolor existe. Y en el resto de este papel, somete esas cuatro premisas a un análisis lógico-riguroso. Y pareciera que pensaba mientras escribía. Estos son pensamientos en bruto saliendo. Puedes ver donde tachó cosas cuando pensó que había cometido un error y escribió cosas de nuevo. Este es un atisbo de la mente de Boole. De hecho, vemos los pensamientos pasar por su mente y escritos en papel conforme pasa. Es emocionante. Llega a su conclusión manipulando los símbolos que codificó. Así que trata el problema como un problema lógico o matemático. Los combina de muchas maneras diferentes. Los suma, los resta, los multiplica. Y cuando las combinaciones de símbolos se demuestran como equivalentes, las elimina de la ecuación y le quedan los símbolos que le dicen que el mal absoluto no existe y el dolor es un instrumento del bien. Boole nunca demostró la existencia de Dios, pero sus intentos más tarde lo llevarían a su más grande descubrimiento. George Boole se casó con la pedagoga Mary Everest, cuyo tío era el jefe de la organización británica Surve of India y le dio su nombre a la montaña más alta del mundo. Tienen cinco hijas, todas dotadas para las matemáticas, química y literatura. En 1854, Boole publica su obra maestra, Las leyes del pensamiento. Este trabajo será su logro más importante. Pero sus implicaciones tardarán 80 años en ser aprendidas. En 1937, un estudiante de maestría americano en MIT hace un descubrimiento impactante. Claude Shannon estudiaba ingeniería eléctrica y se topó con un libro de hacía 83 años escrito por un profesor de matemáticas desconocido de Cork. Se dio cuenta de que las investigaciones en el siglo XIX de Boole podían aplicarse a la tecnología del siglo XX. Pero la aplicación de la lógica de Boole se trata de mucho más que de tecnología computacional. Silicon Valley, Estados Unidos, California. Desde sus inicios, los gigantes de Internet han dejado claro que no son solo corporaciones de motores de búsqueda, sino pioneros en la inteligencia artificial. Si hacen una búsqueda en Google, a la mayoría solo les interesa encontrar documentos que tienen todas las palabras que escriben. Implícitamente dicen, quiero documentos que contengan el I de estas palabras. Pero también pueden poner cosas que tengan el O. Por ejemplo, escriban algo como documentos que contengan Hinton y además contengan Joff o Joffrey. Y eso sería una mejor búsqueda para mí si quisiera encontrar todo sobre mí. El O sería Booleano y Google hace que esto esté disponible. Es posible que el profesor Hinton sea el experto líder en sistemas de red naturales del mundo. Una técnica de inteligencia artificial que desarrolló a mediados de 1980. No solo trabaja en la ciencia de la toma de decisiones, sino que además es descendiente de George Boole. Estoy emparentado con George Boole. Soy su tatara tatara nieto. Creo que Boole, sobre todo a una edad avanzada, quería entender cómo funcionaba el pensamiento. Y ese aún es uno de los problemas científicos más fascinantes. Entonces, claramente eso dio grandes beneficios, sobre todo para Google, porque si pudieran entender cómo funcionan los pensamientos en documentos, podría darte el documento que quieres. Si pudiéramos tener cosas que entiendan y perciban y entiendan la razón, no habría límite a lo que podemos hacer. Entender cómo funciona la mente humana y cómo tomamos decisiones ahora es una industria de billones de dólares. Y la inteligencia artificial es el pináculo del legado de Boole a la era digital. A Boole le interesaba la toma de decisiones e intentar entender cómo se toman decisiones. Y aún seguimos persiguiendo la respuesta a esa pregunta. En el centro de la inteligencia artificial se encuentra el principio más importante de Boole, que hasta la compleja toma de decisiones puede explicarse con un juego simple de reglas. Esta es una pelota. ¿Qué es? Pelota. Este robot está diseñado para aprender cómo lo hace un niño. Esto es un tractor. ¿Dónde está el tractor? Usamos el ICOB para replicar la amplia variedad de experimentos psicológicos con niños. No, esa es la caja. Esperamos que cuando lo hagamos bien obtendremos información que concuerde con lo que los niños hacen y cómo aprenden. En una red neural tienes muchas neuronas, como en nuestro cerebro, y en la computadora podemos simular eso, así que tenemos muchas neuronas artificiales en las redes neurales. Esas conexiones forman caminos por el sistema. Entre más se use un camino, más amplio se vuelve. Bueno, lo que se piensa unido, se graba unido. ¿Dónde está el tractor? ¿Dónde está el tractor? Muy bien. ICOB nunca ha visto estos objetos ni oído estas palabras. Es una piedra angular en el mundo de la inteligencia artificial. Esta es una caja. ¿Qué es? Caja. ¿Pero puede un robot pensar por sí mismo? Esto es un bloque. ¿Qué es? Caja. Esto es un bloque. ¿Qué es? Bloque. ¿Qué es? Bloque. Esto es una caja. ¿Qué es? Caja. ¿Qué es? Bloque. ¿Qué es? Caja. Esconde el bloque. Lo que queremos es que puedan decirle a ICOB que haga algo nuevo. Enseñarle exactamente como le enseñarían a otra persona. Espero que haya sido de tu agrado y complemente tus estudios esta pequeña biografía corta y resumida. Un fuerte abrazo y no te olvides suscribirte a la Jaula de Faraday con más información muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.